de esta visita del presidente de Palestina, quien, como ya hemos reiterado, llegó la noche de este jueves a Venezuela para fortalecer las relaciones bilaterales, una agenda que va a tener hasta el próximo sábado, la cual contempla dentro de su agenda también rendirle honores al padre también de Venezuela, líder latinoamericano, líder de la revolución bolivariana, el comandante supremo de la revolución, Hugo Chávez Frías, recibido para rendirle entonces estos honores al padre de la patria, un gran gigante en Latinoamérica, quien impulsó la integración latinoamericana, la integración entre los pueblos y uno de los legados, que sin duda alguna fue realizado por el comandante supremo de la revolución, Hugo Chávez. Proceden, saludan al pueblo, al poder popular presente en esta reunión y en este importante, la casa, pues, de Sequere, donde reposa los restos del libertador Simón Bolívar, una transmisión que llevamos a cabo para todo el sistema bolivariano de comunicación e información y en la cual ustedes, por supuesto, están viviendo en vivo y directo para todo el país. Ya se van a proceder a rendirle los honores correspondientes a su investidura como presidente de Palestina, acompañado también se encuentra en el embajador de Irak y de Siria en Venezuela como parte de esta actividad que se realiza. También se encuentra el embajador de Palestina presente en el Panteón Nacional. El excelentísimo señor Mahmoud Abbas, presidente del Estado de Palestina. Convita al señor presidente del Estado de Palestina, atención presente en... ¡Ar! 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 ¡Gracias!